El día de ayer se dio un resultado en el PREP, donde nos pone por abajo del PRI con cinco votos, pero existe una casilla que no se ha computado, que la ganamos nosotros de nuestro seccional del 40-21. Con esa casilla que falte por computarse, porque no llegó a la casilla con el acta. Entonces nosotros ya tenemos el acta, que la haremos llegar el día miércoles. La persona ahí encargada del IEM, del INE, el acta en lugar de ponerla en la urna municipal, la colocó en la urna federal. Entonces esa acta está en la urna federal, hay que ir a solicitarla, recogerla, exhibirla. Y ya hacer la comparación con las actas que nosotros tenemos, para que se pueda sumar al resultado total. Y pues de ahí obtener el triunfo que ya tenemos. Son 27 votos por encima del PRI, y que bueno, es un triunfo para la ciudadanía de Rayón y para la coalición. Y ya también los partidos de oposición se sumaron con nosotros y se solidarizaron. Ya nos hicieron favor de hacer llegar sus actas y ya vamos a cotejar la que tenemos con el resultado de la urna. Está nuestro resultado pues bien fundado, estamos con los abogados buscando todas las posibilidades y no hay ninguna forma en que nos puedan impugnar. Prácticamente ya es un trámite donde nosotros pues tenemos que llegar a ese día para cumplir con el trámite y ya empezar a planear lo que viene para nuestra administración. Gracias por la confianza y bueno, en Rayón triunfó la democracia, triunfó una decisión de ciudadanos que queremos un rumbo distinto para nuestro municipio. Gracias por ver el video.